¡Protegiendo la mega miceta, eh! ¡No sirve de nada! ¡Lobo! ¡Tengo a un tío duro aquí! ¡Necesito apoyo! ¡Jefe! ¡Los pasos de tierra! ¡Dale el tenso! ¡Úscalo! ¡Vale, voy a caminar! ¡Acuanta hasta que llegue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Busca la señal del localizador! ¡Dame un respiro! ¡Como pensaba! ¡Recargando! ¡Un minuto! ¡Vale, capitán! ¡Recárgalo! ¡Esto cuando quieras! ¡Vale, capitán! ¡Recárgalo! ¡Esto cuando quieras! ¡Un minuto! ¡Recargando! ¡Un minuto! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Un minuto! ¡Recarga lista! ¡A 12 apuntos! ¡Preparando la siguiente carga! ¡Un segundo! ¡Recargando! ¡Un minuto! ¡Listo, capitán! ¡Cuando quieras! ¡Recargando! ¡Un minuto! ¡Abre! ¡Un minuto! Seguiré. Los demás, cubrid la superficie.